...en una nueva etapa al frente de esta cartera. Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que se plantean? Bueno, ya lo ha dicho el gobernador, hemos encarado el cambio de la matriz productiva desde el año 2015. Hicimos grandes cambios en los primeros cuatro años, que fueron agotadores realmente. Y ahora estamos encarando una nueva etapa, que es la de profundizar la generación del empleo. Creo que es la etapa. Ya hemos generado cuatro o cinco actividades que traccionan la economía de la provincia de Jujuy. Ahora tenemos que generar todo el derrame de la economía y de la creación de riqueza hacia abajo. Y, por supuesto, la generación del empleo. Tenemos buenos números, pero necesitamos, sobre todo en estos tiempos difíciles, en estas épocas difíciles, necesitamos crear muchos puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad. Que vayan de la mano con la generación de educación y de capacitación y la transformación que se hizo en la educación. Bueno, la vamos a implementar en el área de producción. ¿Va a haber muchos cambios en su gabinete ahora en el ministerio? Lo vamos a revisar. Yo creo que muchos han trabajado y se han desempeñado muy bien. Pero, bueno, hay que hacer cambios seguramente de acuerdo a las metas y de acuerdo a nuestro master plan que estamos terminando hoy. ¿En qué rubros de la economía se plantean desarrollar nuevos planes, nuevos trabajos? Y te doy dos. Después vamos a seguir hablando de los otros. La zona franca y los parques industriales, hemos dicho que si no generamos valor agregado, es muy difícil que generemos puestos de trabajo. Entonces, para nosotros en esta etapa, los parques industriales, es fundamental que llevemos, que los consolidemos, que consolidemos las empresas y las industrias y a partir de ahí generemos mano de obra intensiva para nosotros. Se acaba de firmar una ayuda para las economías regionales hace muy poquito tiempo, el ministro Saliente. ¿Va a seguir con eso? Por supuesto, por supuesto. El norte es grande. Para nosotros, si no se genera un crecimiento de toda la infraestructura del norte grande, este país no tiene destino. Entonces, hay que fortalecer y hay que darle mucha mayor infraestructura para que lo que produce todo el norte grande sea con valor agregado y sea para generar... Ministro, por último, también está el desafío de generar puestos de trabajo, pero también de generar seguridad jurídica para que vengan las empresas privadas aquí a Jujuy. Por supuesto, nosotros las generamos. Esperamos que nos acompañe la nación con esta generación de seguridad jurídica.